Bueno, conversamos con un jugador y vamos a hablarlo así, aquí llegaron, yo diría que tres, pero más puntualmente dos, que se trajeron, aparte, hablo de estos dos aparte de Anson y que acabamos de conversar, que se trajeron con el sello de gol, Dorian Rodríguez, Julen Cordero y un poco menos Tellería. Bueno, en el último partido los tres anotaron, ¿cómo te hace sentir después de ese resultado? Bueno, creo que muy bien, feliz porque el equipo ganó, bueno, no se nos había dado el gol en los partidos atrás, habíamos estado muy apretados, muy cerrados, las opciones eran pocas, entonces se nos estaba complicando, gracias a ellos en el último partido, como vos decís, pudimos anotar los tres y nos dio tres puntos de oro, que nos motivó para seguir trabajando y ahora para sumar, que es lo que necesitamos. Ahora voy a ser más enfático, Dorian, porque de los tres que mencioné, creo que con el que más, y me voy a incluir inclusive entre esos, esperamos más de gol en el caso suyo, porque en la liga donde prácticamente considero, no se le dio la oportunidad del seguimiento que debió habersele dado, pero casi que a partido a partido que lo ponían, usted era un hombre gol, o sea, yo considero o consideré que usted era eso, un hombre con sello de gol, ya metido en el equipo, ¿cómo lo ves? Pues bueno, yo trabajo para ayudar al equipo en lo que pueda, claro que como lo dijo mi compañero anteriormente, el delantero vive de goles, también su función es otra, en la cancha tiene que estar ahí chocando, molestando, entonces creo que, como te digo, yo trabajo para ayudar al equipo, claro que uno va a querer anotar, va a querer ayudar, es lo que a uno le gusta, al delantero le gusta el gol, entonces bueno, yo de mi parte seguí trabajando, ya más de lleno, perdón, en el equipo, que ya me está dando confianza, ya me siento más dentro, digamos, ya más competitivo, y bueno, agarrando el ritmo que se necesita para la competencia, porque como te digo, apenas estamos empezando y bueno, tenemos que sacar esto adelante. A como vivió el aficionado, los tres goles y el triunfo contra Guanacaste, en el caso tuyo, fue ese mismo desahogo que vimos en la afición, donde inclusive vimos a muchas personas llorar de la desesperación, de ver que las cosas se daban y se daban, pero el resultado final no llegaba, ¿hubo desahogo? ¿Hubo esa motivación que te da confianza para el futuro? Sí, claro que sí, el gol también, como vos deciste, desahoga, creo que el desahogo fue para todos, porque si vos ves los partidos, estábamos haciéndolo bien, jugábamos bien, no entendíamos por qué no llegaba el triunfo, pero bueno, todo es de paciencia, de trabajo, si hoy no salen las cosas, mañana tenemos que trabajar el doble o el triple para poder mejorar, y bueno, aún hay cosas por mejorar, de mi persona también tengo que ser crítico, tengo que seguir trabajando fuerte, tengo que dar más en los partidos, al igual que todos mis compañeros, porque esto es del día a día, y bueno, ahora nos queda luchar, luchar contra todo, para poder sacar esto adelante, como te dije antes, que es por lo que todos estamos acá. Viene un partido contra su antiguo equipo, ¿no hay sentimientos encontrados? Sí, claro que sí, bueno, toda mi vida estaba ahí, pero bueno, ahora soy jugador de Punta Arenas, quiero ganar, quiero ir allá, que también es mi casa, entonces no me queda otra, quiero ir a ganar, quiero luchar, y bueno, esperemos que los tres puntos nos podamos traer a Punta Arenas.